Venimos de Tlaquepaque a informarles, a darles a conocer este proyecto que se está llevando a cabo, su nombre Talento Fusión, y pues así como lo dice, está fusionando dos talentos, que es el de la joyería y el de la artesanía. Una de las grandes raíces de Tlaquepaque es la alfarería, básicamente en barro. En la actualidad ya somos diversos, tenemos muchas artesanías y ahora esto se está haciendo, esta gran fusión. Este proyecto surge con la idea de dar a conocer los dos talentos, tanto de los artesanos como de los joyeros. La idea también es un poquitito cambiar el giro de que se vea como la artesanía como tal, porque también puede llegar a ser un arte, y eso lo podemos ver en todas las piezas que estamos manejando, que es una fusión muy interesante en cuanto a la conceptualización de los proyectos y la interacción con dos ramas completamente diferentes. ¿Cómo es que inician? No sé, con la búsqueda del talento, o sea, ya sea que empiezas como con un joyero, con un artesano, y empiezan a hacer esta fusión. Nace con Destino Tlaquepaque, que es una asociación civil, así como Tlaquepaque Pueblos Mágicos, unidos al Premio Nacional de la Cerámica. Hablando Tlaquepaque y Tonalá, somos de los más representativos de los artesanos, con mayor presencia, y de ahí es de donde se hace, ahora sí que una invitación a artesanos que representan una de las cadarramas, de cada rama. En este caso hay bruñido, barro canelo, lo que figura el arte monero de Tlaquepaque, alta temperatura, media temperatura, y se combinan, en este caso son nueve. Fue un reto, ¿cómo se da? Se hizo una rifa, se hizo una rifa en donde sacaban, el diseñador sacaba el nombre del artesano, y entonces se hizo un trabajo muy interesante porque, pues es un reto trabajar con personas que no conoces, tuvimos que adaptarnos un poquito a la técnica del artesano y al revés, entonces fue muy interesante cómo se fue dando este proceso de selección, y aparte ya con la tómbola, con la rifa esta, que nos unió como parejas y haciendo los pares. Fue conocernos de ceros y poder hacer, proyectar nuestro talento, nuestro arte, y en este caso, si haces una obra de gran formato en barro, la bola la vas a hacer pequeñita, si la haces pequeñita, ahora la vas a hacer en grande. La joyería, mira, tenemos varias técnicas en la parte de orfebrería, lo que es vaciado, lo que es el modelado a mano en 3D, pero todo aquí se hizo de una conceptualización muy interesante, que fuimos aterrizando en colecciones, en piezas, pero pues están representadas por las técnicas más importantes de la joyería, se manejan técnicas como contrachapado, que son piezas muy únicas, cada pieza es irrepetible, es muy interesante el resultado, por lo cual todos estamos súper, súper contentos. Me imagino que hasta el mismo proceso creativo de cada uno, o sea, es completamente diferente, entonces como empezar a fusionar, a decir, sabes que nos toca como aterrizarlo todo en un mismo proyecto, ¿cómo es todo este proceso? Se tomó de tema Jalisco, entonces se empezó a dar el nutrirnos, ¿qué queríamos representar? En el caso mío, yo estoy con la joyera y orfebre Rocío Medeles, y en nuestro caso fue muy padre porque tenemos muchas cosas en común, y en este caso empezamos a ver que queríamos representar nuestras raíces, ¿de qué hablamos de una raíz prehispánica? Hablando desde la tierra, el mineral, y cuando se funden, lo que surge y sigue creciendo, y ahorita las joyerías en general, la artesanía que vamos a poder exponer, la verdad, yo estoy impresionada de todo lo que mis compañeros, tanto joyeros como artesanos, se ha logrado. Y aparte, esto ha surgido de muchas buenas voluntades, como te comenté, Destino Tlaquepaque, Tlaquepaque Pueblo Mágico, el Museo del Premio de la Cerámica, y todos nuestros compañeros que se han ido sumando más patrocinadores, esto está teniendo mucha proyección y sobre todo el corazón que le estamos poniendo. Para mí, a mí me tocó trabajar con su hermana, Eva Núñez, fue muy interesante, fue un reto realmente, yo, bueno, de formación soy arquitecto, tengo maestría y hice una metodología propia de diseño, y fue muy interesante entender desde otra óptica el colaborar, digo, porque bueno, cuando ves colaboraciones siempre es más o menos bajo un mismo esquema, ahora es otro completamente diferente, estamos hablando de una tradición, de una técnica ancestral, con procesos diferentes, con metodologías diferentes. Para mí fue bien interesante ir entrelazando toda esa parte con Eva, porque, digo, el hecho de que ser tan diferentes, hablar diálogos diferentes, pero acercarnos con el mismo objetivo, lo fuimos logrando, lo fuimos desarrollando, y pues bueno, finalmente, casi todos los compañeros joyeros tienen su propia metodología de diseño. Pudiera uno pensar que todo se hace bajo el mismo esquema y realmente no, o sea que hay mucha flexibilidad, cada quien interactúa diferente, pero para mí, digo, fue algo súper interesante esa óptica de un proyecto común bajo lenguajes diferentes. Vale muchísimo la pena que se den una vuelta, hicimos una pieza escultórica o arte objeto, esas son piezas realmente increíbles que tienen mucho corazón, como dice Pilar, y entonces, pues bueno, añadiendo un poquito más a lo de esto, nuestro eje temático, la conceptualización de nuestras piezas, surge a través de los guachimontones, las tumbas de tiro, el senzontle, que es el pájaro de 400 voces, y lo que es el corazón, que fue, pues bueno, el 14 de febrero la fundación de nuestro estado, ¿no? Por eso estamos, van a haber mucha variedad en cuanto a las piezas, pero realmente coincidimos en formas, pero en conceptos diferentes. De estas colecciones que cada uno hemos creado, surgen tres obras, que es arte objeto, que es una pieza escultórica, una de pasarela, que la vamos a tener el día 29 en vivo por nuestras redes sociales del Premio Nacional de la Cerámica, a las 8 de la noche, para que nos acompañen en vivo, y lo que es la parte de la joyería, que aquí tanto Fabricio como yo estamos portando él un brazalete, yo estoy portando una gargantilla, y son tres colecciones. La colección de la joyería va a estar a la venta en el Centro Cultural del Refugio, a partir del día 30 al 13 de julio. Bueno, está un evento pensado, este, con proyección internacional, está súper, súper bien logrado, hemos estado trabajando muy duro todos en conjunto, patrocinadores, el equipo de diseñadores de joyeros, y tenemos patrocinadores muy importantes, como la marca Takasami, la señora Rosana Mendoza, que va a estar ahí con sus vestidos, de la agencia B-Models, que nos apoyó mucho con unos modelos espectaculares que van a lucir. Tenemos conceptualizada, con un cuarteto en vivo de cuerdas, que va a estar amenizando el desfile, con un complemento de un DJ, que va a ser así. Va a ser algo súper, súper padre, y lo más espectacular va a ser en la capilla de nuestro pantalón panduro. Entonces es un evento, la verdad, que nos va a dar una proyección, la verdad, estoy súper emocionado de comentárselos, y pues estén al pendiente de esto, porque esto apenas empieza. Se pretende continuar, seguir haciendo esta fusión de talentos. Viene moda, vienen prendas de vestir un poquito más adelante, ya estamos estructurando como que la guía de trabajo, como para seguir trabajando. Un comercial, yo tengo una marca de moda que está inspirada en la etnia virrarica, muy padre también, ya la verán. Pero sí estamos, por esa parte vamos a integrar, ahora sí que lo que es la joyería, la moda, los accesorios, porque queremos hacer Jalisco una marca global con propuestas muy interesantes. Ya si partimos, como hablábamos, de dos artes, dos tradiciones, esa fusión interesante le da más fuerza y más proyección a nuestras raíces. Tenemos que seguirnos dando a conocer. En ocasiones, esto de las redes nos ayuda muchísimo a proyectarnos, a que nos vayan, nos vean y conozcamos. Hay unas frases que nos dicen que qué hacemos si la artesanía se está perdiendo. Yo te puedo decir, ¿tú puedes perder algo que no conoces? Entonces tenemos que conocernos, seguirnos dando a difundir, a conocer, porque somos admirados más fuera de nuestro país que aquí dentro. Y esto es falta de conocernos, sí, conozcamos nuestras riquezas. ¿Cómo es que están jalando a las personas a involucrarse en esa parte? Yo te lo platico de manera personal. Me encanta verlo y que vengan y me lo platiquen, ir a apreciarlo un poquito, pero también tenía como este miedo de decir, híjole, qué tal que, no sé, sea como un poquito inculta en ese tema. O sea, me falta como saber más. Y creo que es mucho como estos tabús que tenemos de decir, híjole, no me acerco porque no estoy tan enterada del tema. Nosotros tenemos, damos un recorrido. Tlaquepaque tiene más 300 talleres artesanales familiares. Puedes ir a pasearte y poder ver en los diferentes talleres las técnicas. Tlaquepaque somos moneros de raíz. Hay mucha gente que dice, ¿por qué dices monera? Si hay un expectivo. No, discúlpame. Somos moneros porque hacemos monos de todo tipo. Hacemos desde mini hasta gran formato. Y eso es parte de nuestra raíz. ¿Cómo era nuestra técnica prehispánica? A mano. Todo lo que vas a ver, la mayoría son hechas a mano, en barro. Y tenemos un recorrido. Que ahí es lo que nos estamos dando a la tarea. Ven y vívelo. Y te damos la experiencia de que conozcas el barro y lo toques. También nosotros tenemos la responsabilidad de irnos nutriendo. ¿Cómo va cambiando? Somos de raíz artesana. Te puedo decir que soy folclórica. Hacemos desde mariachis. La colección de presidentes inicia desde Agustín de Iturbide. Imagínate hasta la actual. Y tenemos cosas muy tradicionales. Hacemos retrato de personas y personajes. Y también estamos en lo contemporáneo. En que a los jóvenes les guste. Está muy de moda lo que son los cactus. Entonces las macetas, la macetita esa que es un poquito más sobria, con colores muy firmes, es lo que les está gustando. Y la escultura es más sobria. Más sin embargo sigue trayendo esa esencia. ¿Quiénes son los artistas que ya son parte de este proyecto? En el caso de mis compañeros artesanos, te voy a nombrar, yo sí que te quiero nombrar a todos mis compañeros. Y pues entre ellos está lo que es Melín Padilla, Eva Núñez, Rosario Álvarez, Don Rosario Álvarez, Eduardo Estrada, Silvia Barbosa, Ernesto Hernández, Pablo Pajarito. Y te puedo decir que todos, y pues tu servidora Pilar Núñez, te puedo decir que todos somos de raíz artesanal. En el lado de los joyeros está súper padre todo este equipo que logramos hacer. Vienen, son licencias diferentes de diseño, pero tenemos a las tres hermanas Sánchez, es Gabriela Sánchez, Citlaly Sánchez y Flora María Sánchez. Contamos con una excelente señora que se llama Jariclia, Rosa Padilla también. Tenemos a Rocío Medeles, se encuentra a Delia Lepe, Ale Aceves, que también es una súper excelente reconocida. Sí, Ale, y tu servidor Fabricio Gross, estamos en parte del diseño. ¿Cómo es y cómo proyectan seguirlos involucrando en este proyecto para atraer a más personas? Mira, la idea ahorita, como te he platicado hace unos momentos, estamos trabajando primero en lo conceptual de los proyectos. Vamos a involucrar a Economía, Desarrollo Económico para seguir contando con apoyo, porque finalmente, pues bueno, requerimos muchas situaciones, desde difusión, recursos también, porque todo esto involucra un montonal de actividades que no se ven a la vista, pero está todo por detrás. Entonces, esa es la base, como te digo, para estar trabajando, estamos ahorita desarrollando lo conceptual primero, para ver a qué áreas son las que vamos a estar involucrando, qué áreas son las que van a tener prioridad y hacer como una pirámide de productos y de proyectos para poder tener un alcance mucho más fuerte. Y como comentaba Pilar, pues bueno, llegar no solamente a un público medio, sino a las nuevas generaciones que conozcan un poquitito más de nuestra tradición, nuestra cultura, nuestra esencia como país. ¿Cómo se sintieron? La verdad, muy a gusto, pues son temas que yo creo que no desconocemos y que nos gusta proyectarlo. Yo súper contento también de compartirles, muy contento de poderlos invitar a este gran proyecto, me siento muy feliz tanto de estar aquí como de ser parte de este gran proyecto de Talento Fusión, y bueno, pues los invitamos a que conozcan. Conozcamos nuestras raíces, no ignoremos lo que somos. Gracias.